hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego mira sus plans como podéis ver como siempre los zombies los malos pero por qué por qué siempre son zombies vale pero por qué siempre tienen que ser los malos no sí churito ah pues qué bonito mi nombre que bonito mi esposa de mí como se viene en planer aventura poca games presente cuando es bueno o qué guapo no Mi carita chicos Que carita tan bonita tengo Wow, solo una para plantar Ok Vale, bien hecho También puedes tocar Los soles de mía Tocas los soles para recogerlos Vale, cada sol cuenta 25 Sigue acumulando sol Lo necesitarás para plantar más Que los zombies no lleguen a tu casa Madre mía, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Come mis bolas Come mis bolas, zombie Cómete las bolas Vale La cosa es que ya está acondo el nivel O sea, que es lo que Bueno, facilísimo Horda final Horda final Horda final Uy, que viene Vale, viene Vale Vienen, 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 vienen Vale, viene un mogollón Oh Vale, en cada nivel les voy a ir desbloqueando plantas A ver Y bonito Si os gusta mucho Represiona sol Ok, continúe Si os gusta mucho Oh, que guapo Día, noche Piscina, niebla Claro, tengo bloqueado Día Qué guapo Hay día, noche Piscina, niebla Tejado Y Juega niebla para ver Nieve el tejado Eh ¿Cómo es ese? Guapo Bueno, pues si os gusta Haced bien sus plans Eh Dejad like Vale Y Suscribíos a mi canal Bueno Y ved mis vídeos Y además si os gusta Os quiero decir que el juego Es totalmente gratuito Y bueno Que también hay cómics También existen cómics De este juego Sí, os lo aseguro Y bueno Que es totalmente gratuito Así que si os queréis Os lo descargáis y tal Y bueno Lo encontréis en cualquier parte ¿Vale? Está en Android En iPhone En todo está ¿Vale? O sea En PC incluso Creo que han sacado Sí, han sacado muchas versiones para PC No, pero no me interesa No me interesa No me interesa más Las plantas Voy a defender A ver ¿Qué más? No No me apetece Pepepepepe Cuando sacas tan sol La rirarí La rirarí La rirarí La rirarí La rirarí Plantas de girasoles Incrementa dos posibilidades De sobrevivir A un ataque de zombies Tres girasoles Vale Cuando las magias se las tengas Más rápido Podrás plantar Aquí viene por el medio Justo Vale, pero mal Ya que yo Entonces ya Un súper No sé No, tío No, en plan Ya no, por favor Vale O sea que eso Me viene un zombie Bueno Este zombie está Bastante controles Creo yo Ok Resiste mis ataques Vale Ya está Te reviento, zombie Zombie Vale Cuidado porque Este me revienta O sea Este zombie me revienta Vale 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 Todavía no hemos llegado A la Horda Suprema Lo voy a poner aquí Vale Yo creo que este está Siendo protegido Y estos Vamos a dejarlos Brains Cerebros Que tíos más sádicos Ahí va Ahí va Ahí va Golpea 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 Bien Bien Golpea fuerte Se aproxima Una gran ronda de zombies Sobre Dime como puedo Vale Voy a plantar Hasta el final Este Este es Este es un vergas Uff Viene muy bien por aquí Viene muchísimos Viene Que alucinas Vale No me toco la Ok Vamos a recoger esta Aquí Vamos a recoger esta Uff Que rico Mira Que solo Que solo Que solo Que mona Que me quita la Pima Peta cereza Como petaceta Explota y acaba Con los zombies De un área Claro Pero mira Como cuesta O sea Cuesta Bastante Un poco Esta Es un poco carilla Es lo que no me gusta De esta Planta Vamos a ver Con esto A ver Si O sea En cada lugar En cada lugar Hay 10 niveles Eran unos 6 Hay 60 niveles Y luego hay más modos Que si apoyáis la serie Pues seguiré subiendo Y tal ¿Vale? Claro Amigo mío Vienes justo por aquí Por el medio ¿No? Que amigo tan bueno Creo que hay que darle 4 Para reventar una cosa No 5 No 5 Vale 5 Para reventar una cosa Esa es Un ser bastante fuerte El zombie Entonces Hay que tener cuidado Con los zombies Bueno Vale 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 Vamos a ahorrar Un poco más Aunque voy a preguntar Que la salen En realidad Porque es que me vienen bien ¿Sabes? Al final Es una buena carta Julio Me voy a tu Cuando me andas tu Vale No vamos mal Vale Pero tampoco vamos Una maravilla ¿Sabes? Vale Este del cono Es Súper peligroso O sea Os lo digo desde ya O sea Yo viendo el cono Sé que es mucho más poderoso Que los otros O sea Vale Este nos revienta 3 girasoles Si lo comamos Cuando me viene aquí Si, si, si Voy a plantar yo No, no creo que es ni tu amigo Amigo Willy Al caí uno del cono Por favor Están viniendo ¿Eh? Que vienen calucinas Uf, el cono está fuerte El cono está muy fuerte Y creo que hay otro modo Para jugar con los zombies En realidad Voy a poner aquí dos Vale Mientras Todo controles Vale Vale Nos atacan como Uy Madre de Dios Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar Porque este está muy controlado Y este Este está muertísimo Ahora mismo Vale Mira El cono está Muertísimo Un problema Si le revienta Vale Cuando venga la hora de final Voy a usar la Cereceta La peta Petacereza ¿Cómo se llama? Petacereza ¿No? Y si Sabéis que hay Tres juegos de Zombies of Plants Pues si apoyáis Mucho la serie Subiréis los tres juegos Que son Zombies of Plants 1 Para que existe Zombies of Plants Original Eh Oh No lo que ni me gustó Chavales Está chetísima Tú Muy fuerte Pero no me gusta Porque es muy cara Vale Bloquea los zombies Y protege tus plantas Ten en cuenta Está bien Está muy bien Girasol O sea Desbloquea el Girasol Que no tienes bloqueado Pero bueno Qué música Tengo 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 Y siendo Que Últimamente No subo Muchos Vídeos Es que estoy Haciendo Mogolling de Cosas Vale Estoy Super Atareado Lo juro Porque yo Por querer Subiría Mogolling de Vídeos Es que estoy Super atareado Con Mogolling de Cosas Y bueno Este fin de Semana Voy a intentar Subir Aunque sea Cuatro Vídeos Vale Lo juro Cuatro Vídeos De Bueno De Mogolling de Cosas Vale Intentaré Subir Muchas Variedades Además Empezé A subir Este Juego Porque Creía que os Empezáis A aburrir Solo con El Lego Y Con En FNF Que os Juro Es que os lo juro O sea Estoy intentando De veras lo digo Pasarme la noche Cinco Es que os juro Que no puedo Es que os lo juro Que no puedo Este fin de Semana Voy a viciarme A FNF Ya sé que es raro Viciarse a FNF Es como un poco Raro No decir eso Pero sí Voy a viciarme Al juego Y Si para mañana Me pasa la noche Cinco Vale Si mañana Me pasa la noche Cinco Juro Vale Juro Que sube El vídeo De la noche Sí Vale Lo juro Porque Como siga así Es que os vais a cansar Tú Y no es que no voy a subir No voy a subir nunca Entonces Os juro que lo voy a intentar Vale Voy a hacer lo máximo Que pueda Y Ya veremos Si lo consigo Mierda Mierda Verga 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 Larga Verga Verga Larga Vale A ver Vale Amigo Amigo Willy Hazlo por todos Nosotros Por tu familia Sí Amigo Willy Amigo zombie A ver cuando resiste La patata La nuez Si me lo confundo Me lo confundo con patata Te la puede reventar Pero para ganar mucho tiempo Buah No Esto para la hora final Brains Cerebros Mis cerebros Mis cerebros Ricos 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 Voy a poner aquí Porque Vale Quiero La cereza Para cuando llegue La hora final A ver Buah Ya la tengo Chicos Atención A la chetada Suprema Por aquí viene la cereza A reventaros Bueno Es que Eso O sea Si te iba a parecer TNT O esto Bueno la cereza O la peta cereza La peta cereza O sea Te revienta la casa Vamos Te revienta Todo Vale Vale Tengo un momento De Uff Espera Espera Oh Me da para poner Oh my gosh Eh Vale Amigos Le llamo yo La chetada Suprema Amigos Bueno es que Será porque está Está rotísima Tú O sea Es que revienta A todos Oh Desbloqueo Una pala Oh my gosh Oh my gosh Chicos Voy a poder inventar zombies En plan Pam 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 Les pago la pala yo Que violento Que violento soy Quito una planta Para poder plantar otra Que me Oh Mira Aquí donde aparece Para jugar más modos Bueno vamos a seguir con ¿Qué? Wow Tienes ya una calzulina en la cara Vamos La cabeza parece Súper normal Tío Me crazy Dave Me crazy Me imagino Porque estás loco Además Que estás más drogado Tú Puedes llamarme Solo crazy Dave Claro Muy bien Muy bien Se está hablando En este año Qué vocabulario Le voy a llamar Crazy Dave Pero primero tienes Que despejar Tu jardín Muy bien Usa la palabra Para quitar esas plantas Que comience El apaleamiento ¿Qué? Ese apaleamiento Es cuando No sé Es apaleamiento No apaleamiento Ah Apalea De pala Vale Vale Va Es que yo Yo para entender chistes Juro que me cuesta Y ahora una sorpresa Jugamos los bolos Oh Se tiene pinta de divertido Toma una nuez ¿Y por qué te pongo la nuez en la mano? Porque estoy loco No sé por qué Lo supuesto en realidad Pero es que viendo su cara Venga Hace un buen lanzamiento No hay soles No hay soles Tengo que intentar Que no pase Pleno 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 Hola que buena ¿No? Vale Vale O sea va rebotando Y voy metiéndole leñes A todos Vale Ok Que no pase Blah Uy que se le doy Me voy a dar Tati No explosiva Boom amigo Willy Pam amigo Willy Amigo Willy Siento mucho decirte lo que es que eres un nub Chaval que alucinas Vale Eh Aquí me vendría de lujo Una De las que yo pienso Que buena Que buena Que buen tiro Vale Me viene muy bien Una chetada O sea me viene bien Una Y estas que explotan Por favor Hola Madre de dios El pleno que he hecho Que no le he dado Que hack es esto Por dios Que Madre mía Bien Bien Boom Boom Aunque ya lo he usado Para esto Vale Ok bueno Que buena Que buena Oh my gosh Oh my Vale Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Ves que esta Esta marcheta Loco Como una gran hora de zombies Todavía no me Vale 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 Brains Si toma Brains Toma Brains chaval Dios mio Uy Se ha parado O sea Lo habéis visto Estaba de nadie Ponte Oh yeah Si te doy así Oh Que dices loco Uh Que chetada bro Aquí no sobrevivo Aquí no sobrevivo Esto es un apocalipsis Esto es un apocalipsis Loco Vale Eh Y con suerte La misma no me matan Vale O sea Estoy muerto Tío Tío A ver Es que A ver Me vienen Muchos zombies Loco Yo la misma Aquí no puedo Hacer nada Mira Uh ¿Has visto? Mira con la nuez Mira Voy a reventar Primero a los willies Primero a willies Y al último Última Tum Bien A solo 25 Esta es la típica carta Buenísima Y barata ¿Vale? Se va a ser así ¿Qué mierda es esta por favor? Patata Pum Esto si es una patata Patata Pum Explota el contacto Pero tarda en armarse Bueno Pero tiene buena pinta ¿No? Oh Wow Que cheta ¿No? De hielo Que guapo Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Suscribiros Dad like Y comentad Si queréis que siga subiendo La serie Y diciendo esto Adiós BAM BAM Buenísima